¿Qué es el Bajos de la Cunita y Quiñones? Muchas de ellas migratorias que pasan por aquí. Se ha estimado que la comunidad de aves que usa este territorio es de unos 50.000 individuos. Desde hace 10 años en estos sitios se mantienen conteos regulares de aves playeras migratorias. Esto como parte de una iniciativa regional que busca monitorear las poblaciones de estas aves que se mueven por el corredor migratorio del Pacífico Americano. En este año los conteos coinciden con una alerta sanitaria emitida por varios países de la región. Esto debido al brote de gripe aviar que se ha reportado en países como Ecuador, Perú, Venezuela, en donde se han reportado importantes mortandades de aves acuáticas, especialmente pelícanos y cormoranes. Se cree que esta gripe aviar está siendo dispersada por aves acuáticas migratorias. En nuestro caso con los conteos y las observaciones que estuvimos haciendo en estos bajos, lo que podemos decir es que no evidenciamos, no vimos en ningún caso mortandades de ningún tipo de especie de aves. Tampoco vimos comportamientos anormales o inusuales que podemos llamar a nuestra atención. Entonces digamos que por ese lado podemos dar un parte de tranquilidad en cuanto a estos sitios. Aquí no se han presentado mortandades ni tenemos digamos una alerta por situaciones anómalas que se estén presentando con esta comunidad de aves acuáticas aquí en la Bocana de Iscuande. Mantendremos el monitoreo el próximo mes, en enero, estaremos visitando nuevamente estos sitios para hacer nuestras observaciones, nuestros conteos y poder reportar lo que está sucediendo.